Ya salió toda la verdad. El conductor de TV Azteca, en específico O.D., Ventaneando, reveló durante una entrevista en un programa de radio lo que pasó después de las fuertes declaraciones que hizo en contra de Laura G. Gracias a lo mal que se expresó Bisño de su compañera Laura G., Flor Rubio tuvo la oportunidad de cuestionarlo al respecto y sobre el castigo que le habría puesto el programa por lo que dijo de su compañera. En dicho programa también estaban presentes otros conductores de Ventaneando, como Pedro Sola y Mena Chocó, que aprovecharon para revelar algunos chismes de la farándula. Flor Rubio cuestionó a Daniel sobre el castigo que le habrían puesto en el programa por las expresiones que hizo en contra de Laura G. Es verdad que te castigaron y que no era la cuestión de tus ojos por lo que hablaste de Laura G. en el vídeo con Mara Castañeda. El conductor contestó lo siguiente, coincidió, me operé los párpados porque estuve hace años a punto de una parálisis facial, ya sabes que con este negocio es muy relajado. Así entonces Daniel expresó que fue una total coincidencia cuando se ausentó, esto tras haber sufrido el percance en uno de sus ojos. ¡Suscríbete!